Hoy celebramos la segunda muestra nacional de arte estudiantil dedicada a Félix Bonilla-Noral. Estamos viendo muestras de los estudiantes de las siete regiones de los 28 distritos inspiradas en la obra de Félix Bonilla-Noral. Bonilla-Noral es un libro con Ramón Brades, es de calle, luego es decir una beca del gobierno para irse a España, se va a Francia, viaja a Europa en el 41, se va al ejército y es parte de los Monuments Men, no sé si recuerdan esa película de George Clooney, donde los estadounidenses, unidos a otros ejércitos, tratan de rescatar las piezas que el gobierno alemán se ha llevado durante la guerra y rescatar también las piezas que los mismos gobiernos que estaban siendo invadidos guardaron. Bonilla-Noral es un gran artista puertorriqueño, profesor universitario, muchos de los profesores que tenemos en el departamento de educación que estudiaron en la década de los 70 y 60 en la Universidad de Puerto Rico son producto de sus clases. Bonilla-Noral es un colorista increíble, estudia su realismo, el arte cinético, hasta el realismo. El hijo de Bonilla-Noral nos menciona cartas de Ramón Frade a Bonilla indicándole que no sea tan atrevido, que se aguanta un poco, pero Bonilla no podía. Bonilla de donde quiera que veía un objeto, lo rescataba y hacía arte. Bonilla-Noral es alguien que no debemos olvidar.